Hola vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos esta jornada de día sábado acá en la localidad de Biluco, donde en esta oportunidad vamos a tener en la cancha de acá de Biluco esta gran actividad llamada Buinense On Tour. Estamos a las afueras del recinto aquí con los amigos de Buinseguro y el resto, por supuesto, de todo lo que es la organización y los vecinos que están llegando hasta este lugar para poder pasarla bien, para poder pasar un rato agradable, entretenido en la cancha de Biluco con esta iniciativa que busca de alguna manera traer a las localidades todo lo que son las actividades como música, humor, entre otras cosas. Estamos mostrando cómo se están viviendo las horas previas por supuesto a que esto parta por allá por las 9 de la noche. Ya comenzaron a llegar algunos vecinos un ambiente completamente familiar, libre de alcohol, por supuesto, en un recinto cerrado que busca de alguna manera ayudar a que la gente pueda venir a disfrutar tranquila, en familia y pueda pasar un rato agradable sin preocuparse de, por supuesto, el entorno. Por eso es un lugar cerrado para que la gente pueda venir a disfrutar. También tenemos este sector de emprendedores donde la gente puede venir a comprar productos. Tenemos helados, mote con huesillos, carne mechada y otras cositas para que puedan venir a disfrutar. Suvenir también y otras cositas. Oye, quería contarles que los vecinos que quieran ayudar a, por supuesto, las personas damnificadas en el sur de Chile, continuamos generando un centro de acopio para poder reunir algunas cositas. Ya tenemos acá, justo a la entrada de acá de la cancha de Biluco antes de ingresar al sector de cancha donde al fondo ya vamos a estar viendo el escenario. Tenemos este sector donde están aquí, por supuesto, utilizándolo como centro de acopio para que puedan venir a dejar sus cosas y por lo que veo ya han venido algunos vecinos. Estamos con Evita Vivanco, quien está encargada de esto. Evita, cuéntenme un poquitito. La gente puede venir a dejar sus cosas desde allá, ¿o no? Hola, amigos, sí, es importante que solidaricemos con la gente del sur que está sufriendo. Así que los dejamos cordialmente invitados a traer sus productos, sus alimentos no perecibles, artículos de aseo y artículos de higiene personal. Eso estamos recibiendo. No ropa, por favor. Perfecto. Evita, ya vemos que hay gente que ha traído algunas cosas. Han venido personas ya, como no estábamos instalados, la gente ya está preguntando, así que ya empezó a traer los alimentos. ¿Hasta qué hora vamos a estar acá recibiendo esto? Yo creo que hasta como a las 9 y media, porque ya después se pone más oscuro, entonces va a empezar el show y lo más probable es que la gente ya está toda inserta en el show en sí. Así que hasta las 9 y media vamos a estar recibiendo los productos. Perfecto. Muchas gracias. Ahí Evita Vivanco, por supuesto, la Municipalidad de Wynn, recibiendo lo que son las donaciones para la gente del sur de Chile para poder ayudar en esta catástrofe que tenemos en el sur de nuestro país. Vamos a ingresar hasta el sector del show. Hace un ratito atrás estaba probando sonido los amigos del grupo La Cumbia. Tratamos de ver si estaba Rodrigo Tapari, ex vocalista de Ráfaga, pero lamentablemente Rodrigo Tapari, según lo que me decían, él llega y se sube al escenario porque ya, obviamente, ya sus músicos y su producción ya habían chequeado todo lo que son el tema del sonido y todo eso. Bombo Fica va a ser el encargado de abrir esta noche de sábado acá en el sector de Biluco. Luego vamos a partir con risa, vamos a partir con humor y posterior a Bombo Fica vamos a tener a Rodrigo Tapari. Y los encargados de cerrar esta jornada son los amigos de La Cumbia, para que puedan venir a disfrutar, a pasarlo bien con amigos, con familias, como quieran. Les contábamos, es un ambiente libre de alcohol, libre de drogas, es un ambiente familiar. La idea es que podamos venir a pasarlo bien, a disfrutar entre todos de este mega evento. No sé si se escucha bien, pero ya estamos acercándonos al sector de la música, aquí la gente ya empieza a prepararse, ahí hay el caballero también ahí. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para la municipalidad. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿A quién viene a ver hoy? Mi papá quiere ver a Bombo Fica. A Bombo Fica. ¿Y usted a quién quiere ver? Lo acompañé, en realidad. Lo vino a acompañar. ¿Qué le parece el ambiente? Sí, la región de la municipalidad, vamos a ver qué pasa durante la noche. Buenas noches, perfecto. ¿Usted a Bombo Fica? A Bombo, sí. ¿Sí? ¿De qué sector es usted? De Paño. De Paño, perfecto. ¿Tiene a ver a Bombo Fica? Sí, como hoy no me he podido venir. Ok, ¿le queda más cerca? No, igual. ¿Eh? ¿Qué afecta? Y ahí es por allá. Ok, muchas gracias. Gracias. Ahí tenemos ahí algunos vecinos también, por supuesto. Les decía, ambiente familiar, miren ahí con la bobita también. Señora, ¿quién vino a ver usted? A Bombo Fica. ¿A Bombo Fica? ¿Vino con la familia? Sí. ¿Sí? ¿Qué le parece el evento que se haga acá en la localidad? Muy bien. ¿Le gusta que se haga acá, cerca de su casa? Sí, yo vivo en Winti. Ya. Ah, pero se vino para acá igual. Perfecto. Ok, oye, ahí está entonces. Falta un ratito todavía, pero algunas personas ya están aquí guardando lado, por decirlo de alguna forma, para poder estar bien cerquita de donde se va a estar haciendo el show. Y puedan ahí disfrutar de este gran, gran evento aquí en Piluco. ¿A quién vinieron a ver? ¿A quién vino a ver? Hola, a Tapari. ¿A Rodrigo Tapari, usted? A Bombo Fica y a Rodrigo Tapari. A Bombo Fica y a Rodrigo Tapari. Perfecto. ¿En familia vinieron, o no? Sí, los cuatro. Los cuatro, ahí. En familia vinieron a ver a Bombo Fica y a Rodrigo Tapari, por supuesto. Señora, ¿a quién vino a ver usted? Hola, venimos a ver a Bombo Fica también. A Bombo Fica, ¿y usted? También a Bombo Fica, a Rodrigo Tapari y todo. Bombo Fica. ¿Qué le parece el ambiente? Muy bueno, muy tranquilo, perfecto. Perfecto. Vengo de Maipú. De Maipú, mire, ajá. Perfecto, gracias. Y por acá también tenemos más vecinas. Señora, ¿quién vino a ver usted? Bombo Fica. Ah, Bombo Fica. ¿Y usted? ¿A quién vino a ver? Bombo Fica. Bombo Fica también la señora, perfecto. Oye, ambiente familiar. Acá está muy rica la tarde, ya dejó de hacer calorcito, está como fresquito. Así que, nada, te invitamos a que te acerques, a que vengas, a que vengas a disfrutar. Acá de este lindo, lindo evento de Semana Wienense On Tour, acá al sector de Biluco. Así que, hacemos la invitación a los vecinos de Biluco y al resto de los vecinos de la Comuna de Wien para que puedan venir a pasar un ratito agradable. Los esperamos en un ratito más con este gran, gran evento. Acá desde la localidad de Biluco, Semana Wienense On Tour. Hoy, 11 de febrero, Bombo Fica, Rodrigo Tapari y Grupo La Cumbia. No te lo puedes perder. Chau.